¿Qué es la realidad paranormal? 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 No, todo lo hice yo, desde el modelo del alien hasta los sonidos. En mi historia los soldados obligan al alien a decir el nombre de mi blog, MundoGump. No sabía la controversia que ocasionaría. Yo siempre pensé que era poco convincente. Me sorprendió la manera en que la gente lo recibió. ¿Qué es la realidad paranormal? 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 Felipe nos compartió imágenes que acompañan su historia. Además realizó otra animación que sería la continuación de Captive Grey. En esta vemos al extraterrestre dentro de un cuarto de interrogatorio. Un tanto desconcertado y al fondo la silla del primer episodio. En la información de este video se compartirán los links de su página y blog. Además de su canal de YouTube y Facebook. Por si alguien desea contactarlo. Además se publicará la entrevista completa para mayor entendimiento. Y así damos por cerrado un caso que nadie había desmentido y hasta la fecha se creía era real. Esta es una verdadera exclusiva de realidad paranormal. Para los amantes de la ufología. Seguiremos trabajando por y para ustedes. Todos mis agradecimientos para Felipe y Clint David. Por colaborar en esta investigación y permitirnos hacer uso de su material. Quiero agradecerle a mi equipo de colaboradores. El Escuadrón Oxlac. Quien trabajó para traernos esta verdad. Seguiremos en busca de evidencias reales sobre el tema OVNI. Por favor comparte este video. Suscríbete al canal. Y síguenos en Facebook y Twitter. Mi nombre es Oxlac Castro. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por ver el video.